Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hola! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arriba Renzo, arriba ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bruno, aire Tomarse Chao ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Ayacucho! ¡Vamos, veterinario! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Gracias! 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 Ba-la-ger-gui-lo... muy bien men-en-en y mm-m-m m Gracias. Gracias. ¡Oh, se metió mi primo! ¡Otita! ¡Toma! ¡No lo encuentro! ¡No pegás! ¡Toma, Arce! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, salto! ¡Bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Qué pasó? ¡Eslolo... ¡Aca te veo! ¿Qué pasó? ¡Fabla! ¿Vas a verlo si la agarraba afuera y... ¡No, no se está cambiando! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fabla, vaca! Ya sabemos que todo es el Luigi Y ya sabemos que todo es el Luigi Y ya sabemos que todo es el Luigi No se si van a hacerlo Si Si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.